Las campañas en cada una de las posiciones que me ha tocado tener, desde la regiduría, hemos trabajado mucho en su caso, cuando fui regidor, en el reglamento de protección y bienestar animal, lo hicimos aquí en el Congreso del Estado, en el compromiso que hemos hecho con las diferentes agrupaciones, asociaciones animalistas, donde ya la constitución son seres sintientes, los animales en el Estado de Durango. Fortalecimos la ley, pero ahora en campaña volvimos a hacer algunos compromisos con ellos. Uno es poner en la ley que los delitos contra los animales sean perseguidos de oficio, que no tengan que ser a petición de parte de que alguna persona presente una denuncia. Si se detecta violencia animal, que de oficio la autoridad vaya y castigue a los culpables. También hicimos este compromiso de que los animales tengan ya algún quirófano, algún hospital rodante, que tengamos algunos quirófanos que permitan la esterilización o la atención médica de los animales, sobre todo aquellos que están en situación de calle. Yo creo que sería bien importante, lo notamos ahora que estuvimos en las colonias, en los fraccionamientos en el territorio, como hay muchos animales, principalmente perros en situación de calle. Y también vamos a hacer una propuesta en la ley de fortalecer el consejo consultivo de la ley, porque ahorita no tiene claridad, solamente está de manifiesto en la ley, pero no dice cómo se van a designar sus integrantes, cuáles son, cuáles son los requisitos, de dónde van a venir. Yo creo que es importante fortalecer un consejo de participación ciudadana, un consejo consultivo que pueda estar dando opiniones, analizando, interviniendo, proponiendo acciones, generando acciones preventivas para cuidar a los animales en el estado de Durango.